El impacto entre dos vehículos ocasionó que una mujer resultará con lesiones leves. Fue en el cruce de la calle Ponciano Arriaga y Eje Vial Juan Gabriel en Ciudad Juárez, donde un vehículo fue chocado por otro que terminó por huir del lugar. Daños materiales fue el saldo de un choque registrado sobre la avenida Pacheco. Autoridades informaron que el conductor del auto de modelo atrasado conducía bajo efectos del alcohol y al perder el control impactó contra la banqueta. En la calle 74 y avenida Nueva España, un menor de tres años de edad fue atropellado por el conductor de una camioneta Blazer color negra, la cual se dio a la fuga dejando al menor herido en el lugar, por lo que fue necesario solicitar el auxilio de una ambulancia. La tarde del martes se registró un choque con daños materiales en la avenida Pascual Orozco, en el que uno de los vehículos quedó atravesado cortando dos carriles de circulación.